Ja, 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 ja Una vez más No, no estoy haciendo vlog El caso es que cuando me vine aquí Tenía pensado hacerlo Pero me encontraba fatal, no Lo siguiente, mi hermana como una pesada Por favor hazlo, hazlo, hazlo Pero no pude, o sea lo siento Por mi bien, porque es que no era plan De ir con la cámara, que estoy con dolores De garganta, que pasándolo mal Ahora estoy súper bien, o sea Me lo he acabado pasando súper súper bien Me ha sabido mal también no haberlo hecho Pero bueno, por aquí os voy a dejar unos clips De más o menos lo que he hecho Estoy asustada a mirar esto Vale, igual que me habéis pedido que haga vlog Otra gente Bueno Vale, os explico Subí un vídeo de más o menos un poco de mi apartamento En el que estamos aquí en Bilbao Y mucha gente Madre mía, estáis viendo la que se avecina Aquí detrás No me había dado cuenta Bueno y nada Que mucha gente Le gustó más o menos Lo que enseñé en mi apartamento Que básicamente era Esta zona de aquí Porque por allá hay más Y nada Que me empezáis a decir Que lo enseñara Que queríais ver cómo era y tal Y yo pues mira Encantada de la vida O sea, esto para que veáis Que no lo hago por fardar Ni por nada del mundo Porque a ver Tampoco se puede fardarnos Aquí un apartamento lujoso Siete estrellas Vale, no existen siete estrellas Pero nada Lo que voy a decir es que No es aquí un apartamento De lo más De lo más Pero sinceramente Me esperaba menos Lo he dicho bien Sí, me esperaba menos Por ejemplo en la cocina Hay cosas que se podrían hacer En casas normales Que son como Tips para hacer la cocina Que tiene todo Pero súper pequeña Es como que Es súper pequeñita Pero tiene de todo Y es flipante Nada, que os la he enseñado Más o menos un poco por encima No se iba a enseñar ahí Todo a fondo Pero sí Os la he enseñado Y que esto no es todo el vídeo Porque no molaría O sea, ¿qué es esto? Un vídeo de una casa Que ni siquiera es mía Pero bueno Luego tenéis Una especie de recopilación De todas mis canciones Que son mis favoritas En... Navidad Porque chicos La Navidad está aquí Lo he grabado con mi hermana Que sepáis que Yo era la única que me sabía De las canciones Porque mi hermana No es que Sea muy fan de canciones inglesas Pero nada Que me ha encantado grabarlo Esto es lo único que he podido hacer No he podido grabar vlog Así que he decidido grabar algo aquí Porque no me podía quedar tranquila Sin haber grabado algo O sea Al menos llevarme el recuerdo De este apartamento Nada Espero que os guste mucho Os dejo con esta especie de house tour Con el recopilación de... Canciones Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Vale Estoy teniendo un drama Porque la luz esta no se enciende Pero bueno Cuando entramos Vemos este de aquí Que sería No sé Como unos... ¿Qué es esto? Vale Pues como una nave espacial Esto es muy espacial todo Pero bueno Aquí tenemos tipo un estudio Que no lo vamos a utilizar Porque sinceramente No venimos aquí A estudiar Ni hacer deberes Nada Encontramos el salón Un poco por encima Hay trastos nuestros por aquí Así que olvidarlo Muy bonito todo O sea Súper bonito Os lo juro Muy 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 bonito Con vistas O sea Me encanta Vale Y luego Vamos por aquí Se supone que no debo gritar mucho Porque hay vecinos Vale Aquí tenemos estas toallas Pero porque estamos Calentándolas Con esto Que es una maravilla De radiador O sea Es lo más Y una cocina así Súper pequeñita Pero es súper acogedora Como No sé O sea Me encanta Mirad Vais a flipar Abrís esto Y encontráis ahí esto O sea Es lo más Ahora veis Otra cosa Coges Y si quieres poner los platos Para que se escurran Los pones Pones aquí los platos Y cae el agua por aquí Y aquí O sea Es una idea súper buena Nada O sea Tiene aquí hasta lavadora Lo más Ya luego Cuando vas por aquí Te encuentras a mi hermana Te encuentras a mi hermana Todo así súper guay Y mirad Vamos a acceder esta luz Es un váter También súper súper Lo más Que yo Ayer me bañé Un dato muy importante Es este Baja A ver Continúa tú el tour Mirad Después Bueno Aquí no entramos Que esta es la habitación nuestra Está súper aseada De lo que me Mira Y ahora después entramos Bueno De lejos Vale Y ya está aquí Mi cama Mi cama Su cama Porque Y después pues aquí Ya está Mi cacho Almario Vale Hay muchos Muchos armarios Que no usamos Todo así por Por Todo por esto Y eso Luego aquí Está la habitación De mis padres Que bueno Esto que es una luminosidad Increíble Que mola mucho La habitación de mis padres Que os la he enseñado así un poco Gracias Un poco por encima Y bueno Aquí estoy yo Con mi pijama De nube Y aquí hay otro baño Que también está muy chulo Pero es lo que digo Que esa parte Me lo enseñes Y lo acabo de tirar Bueno esto No os lo enseñé mucho Pero bueno Que sí Un baño Y poco más Esta ducha Es lo más también O sea Pero ayer Buah Que experiencia tuve con la ducha La cagué mucho Con esto grifo Y bueno Nada Hasta aquí El tour Y bueno Nada Que vamos a empezar Con todas nuestras canciones Favoritas De navidad Navidad Aquí estamos Si se mueve un poco la cámara Es que no he traído trípode Soy muy lenta Bueno yo Voy a empezar Con mi Y picadita A ver La veremos a la cámara Una Esfira Esfira Una Dos Y diez ¡Aaah! Viene a hacerlo A ver si se piensa que es Coca-Cola No es ninguna colaboración Con Coca-Cola Ah no 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 es ninguna colaboración Pero nada Que teníamos té Ni con Doritos A ver En serio No es ninguna colaboración Y tampoco es Ninguno probando Comida De Vamos Os traemos El mega recopilatorio De canciones Guays Super mega guays De navidad En verdad no hay tantas Hay poquitas Pero bueno La primera sería la de All I want All I want Is you De Justin Bieber O sea No es esa No es esa No es esa Jolín Que feo Esa Me he quedado Jolín He quedado con ese guapo Jolín Jolín Ninguna de las canciones Jolín Estaré saludando el cuadro Esta me la he enseñado muchas veces Pero es la de Michelle Chow De Justin Bieber Bueno muchas veces no Solo en el anterior video Bueno Apuntarla Esa es la de Michelle Chow Ahora va la de Santa Claus is coming No no Chutown Ahora va la de Santa Claus is coming Chutown Santa Claus is coming Chutown Qué mierda Me he tirado Me he tirado Un felipi Ahora va la canción súper guay Que os va a molar mucho Que se llama Jingle Bells La de Jingle Bells De Frank Sinatra Es un tipo remix Que os va a molar Mola mucho Está muy guay O sea Vamos a ver La de Jingle Bells Jingle all the way Oh what my head To ride One horse open sleigh Jingle Bells 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 Era un... ...history type. Ah, vale. Es muy largo. La siguiente canción que os voy a enseñar es la de... All I want for Christmas. Chicos, casi me veo. Pero tía, me diréis que voy a ir a esta. Hasta que el vídeo de hoy, chicos, ha sido un vídeo un poco random. No tenía pensado grabarlo. Es más, tengo aquí un montón de cosas que grabar. O sea, me lo tengo apuntado en notas. Y no estaba en mente este vídeo. ¿Por qué haces con gestos todo lo que digo? Para los sordos. Bueno, de nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Darle un like si tenéis ganas ya de la maravillosa Navidad. Darle un like si os ha gustado. Darle otro like por ese cuadro que nos está... Eso, no. Ahora os lo vamos a enseñar. Porque me estaba causando alucinaciones. Qué pestañera. La cara se tan fea que lleva. Mira, me gusta todo desde casa, pero es el cuadro. Y como este era un vídeo un poco random, vamos a hacer un hasta luego que tampoco estaba presente. Una, dos y tres. ¡Hasta luego, cuadro! El cuadro de... Eso. Adiós, gente. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mua! 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 ¡Mua!